chicos la que viene, la que viene seguramente haga directo en twitch para ver esto pero la que viene y como estáis viendo en pantalla viene el ring, el ring craft el torneo de minecraft y lo va a organizar de grep ok pues voy a reaccionar a ellos chicos y bienvenidos todos al canal estoy un poco dormido porque no me he despertado todavía pero es que lo estuve viendo anoche y flipé con los capitanes con los integrantes flipé con todo flipé con todo yo no pensaba que el de grep fuera a organizar algo así empezamos chicos bajamos para que nos llegara la música mucho ahí yo no pensé chicos yo no pensé que de grep fuera a organizar algo tan bestia pero aquí lo tenéis os dejo con la muchacha no voy a entrarle como cualquier mocoso que piensa que el centro me suena horroroso salí de la disco con ojos llorosos me llevo un atún y unos ojos precios para mí que de nuevo fui el asesino de la noche que pudo cambiar el destino pero prefiero mis amigos go, 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 go somos compatibles, no los quise ver camino al borde de otro anochecer con cuatro colegas me volví con tres noche de lo que era quemando el estrés pensando en la habitación lo que quieres ver yo no cambio un destino con un porqué quinto clip al que pierdo en un mes ¿qué tú crees? fuck ups quiere pílarte pegándote los saltos pero no ayuda ni aarme ni al rato quería esa gata, solo le va a los gatos yo de fe si no, no tengo ni un rap si siempre lo abro chicos, está organizando algo muy bestia vais a flipar esto que veis aquí es el criato famoso del que tanto habla esta es la habitación de Greg vais a flipar vais a flipar chavales ahí están poniendo a Agustín Agustín no les voy a sorprender vais a flipar lo que están haciendo bueno, pasamos la música un poco a ver ahí vais a flipar la que está organizando ahí, la música oficial de RingCraft vais a flipar la que está organizando es increíble o sea yo es que no tengo palabras aca de cenillo es un simple youtuber que está reaccionando a esto y estoy flipando me estoy creando el aro de la que está organizando el de grave que buena canción que buena canción estaréis de acuerdo conmigo que buena canción para RingCraft me la apunto me la apunto me la apunto me la apunto ya mira chicos comenzamos en 30 segundos agarraos del ojete porque se vienen curvas madre mía voy a anunciar a 100 personas y me la pela y me la pela 100 streamers vais a conocer en este directo que van a jugar RingCraft que comienza mañana a las 7 bueno, 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 bueno buenas a todos que tal como estáis bueno chicos quiero decir que tengo mucha emoción de anunciar esto que estoy enormemente emocionado de anunciarlo de ser yo uno de los primeros youtubers en anunciarlo no creo que nadie me lo haya anunciado porque lo subí ayer yo ya estuve en el directo ya veis que es Twitch y que soy el de los primeros youtubers en anunciarlo en subirlo vale y que me siento enormemente orgulloso de subirlo chicos de verdad me siento orgulloso chicos voy a hacer la historia para Instagram antes de empezar si me escucháis no me escucháis que me da vergüenza y aquí una estoy en directo anunciando los 100 streamers que van a participar en RingCraft incluyendo a los capitanes que hemos puesto los esto es lo que de aquí de Twitch no lo anunció nadie chicos nadie nadie chicos nadie el directo no lo anunció nadie el date no lo anunció nadie chicos y estoy yo anunciándolo chicos estoy yo anunciándolo yo creo te adoro tío ahora sí ahora sí me ha gustado la historia ahora sí me ha gustado la historia ahora sí ahora sí ahora sí mirar que cares de rabia pone pone pues chicos sin más que decir pasamos con el RingCraft un evento que organiza TheGrefg que lo organiza si no me equivoco una vez al año y que pasamos con él para que tengamos lo que tenemos suelta la adrenalina de nervios participarán 100 streamers en un momento va a ser un evento de 6 días de 6 días como bien está marcando aquí TheGrefg y vamos a pasar con ello chicos que tal amigos como estáis voy a cerrar la puerta de mi habitación porque si no dicen me voy a echar de esta casa un segundito un paseo un paseo mira la silla de TheGrefg a que mola tío a que mola es una puta pasada es una puta locura y el micrófono en otros cuartos de lo mismo bueno tengo que decir que todos estamos con muchas ganas de RingCraft que todos tenemos muchas ganas y que vamos a esperarlo con ganas yo iré siguiendo la serie de RingCraft y que lo iré subiendo según lo vaya viendo es todos los días a las 7 en el Twitch de TheGrefg ¿vale? todos los días a las 7 todos los días que yo tenga entendido ¿vale? seguirlo con ganas chicos porque esto es algo grande es algo muy grande chicos todos los participantes ahora normalmente la gente para las series bueno para los eventos porque esto es un evento no es una serie te anuncia todo 3 semanas antes aquí estoy yo menos de 24 horas prepárate el ano porque vas a saber los 10 capitanes que forman parte de RingCraft y los 10 equipos al completo con todos los streamers que mañana a partir de las 7 lucharán por esos 100.000 dólares para el equipo ganador es un evento espectacular es mi Twitch Rivals gracias a Twitch por confiar en mí por poner esa cantidad absurdamente alta de dinero y espero que os guste un montón no os creáis a ver a ver a ver lucharán por esos 100.000 dólares para el equipo ganador es un evento espectacular es mi Twitch Rivals gracias perdón chicos por confiar en mí por poner esa cantidad absurdamente alta de dinero y espero que os guste un montón no os creáis que yo lo he estado jugando porque a mí no me dejan probar una mierda porque obviamente yo también tengo opciones a ganar y Twitch ha dicho Grefg eres el representante de Ringcraft pero eso no significa que vayas a poder probar las pruebas antes ni siquiera sepas cosas así que tengo o sea fijaros aquí de Grefg no ha podido que incomodarse esta silla coño me cago en la puta de oro sin su puta calavera aquí de Grefg no ha podido probar las pruebas no ha podido hacer nada o sea aquí de Grefg como voy a decir ahora juega con desventaja en comparación con el resto vale ganas de que llegue mañana de que sean las 7 ah pues no lo he dicho y de que comience este evento que tanto trabajo joder nos ha llevado la verdad tanto trabajo nos ha llevado y que yo confío que le guste un montón a la comunidad y que sea un evento seguro que le va a gustar eso está claro pero confía en ti mismo recuerde a lo largo del tiempo por su diversión competitividad equilibrio y por supuesto también polémicas porque son inevitables no no espero que se recuerde Ringcraft porque sea polémico pero es verdad que inevitablemente pues la verdad que Ringcraft se recordará este no claro o lo va a ver ¿no? por cierto me falta una cosa muy importante me falta una cosa que yo no sé como cojones tengo la decencia de presentarme aquí ante todos vosotros y no llevarla en el cuello donde está el collar de Ringcraft está bien que lleve la camiseta de erectos si estoy porque estamos muy erectos en el día de hoy heretics está en la final del european masters anda mira coño yo esa camiseta ayer no la entendí ya la entiendo pues chicos compraros esta camiseta comprarosla todos 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 a un equipo francés ha ganado 3-1 mientras yo estaba volviendo a Andorreita que lo estaba viendo ahí en el móvil en el coche que me llevaba me llegaba la cobertura pipi 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 si alguna vez habéis venido a Andorreita lo sabréis que no llega la puta cobertura y heretics está en la gran final del european masters podemos ser campeones de europa este domingo no creo no no creo que los gym bros vayan a ser campeones de europa de lol que creéis vosotros chicos voy a por lo que me falta que es una falta de respeto que me haya presentado en este directo sin eso que estoy viendo ahí colgado lo que veo es que de grep alarga un montón los directos un montón o sea o sea a lo mejor debería durar mira dura 3 horas si debería durar 2 horas hora y media lo alarga 3 horas 4 horas lo alarga un montón chicos a ver a ver a ver a ver chicos a ver a ver por favor directo de ringcraft y sin el collar ay de verdad grep ay de verdad que poquito que poquitas cosas sabes cositas que poca gente sabe y tú sabes pocas ahí está chicos ringcraft me gustaría meter un emote en el canal si me gustaría meter un emote para que en este momento todo el mundo empezara emote de ringcraft hay algún emote de un anillo hay algún emote de un anillo que que es eso dice uno este es el anillo del señor de los anillos chaval espabila no preguntes que es esto que te baneamos rápido que te baneamos rápido yo lo pregunto que es eso el anillo del señor de los anillos ole mira que rima ese rapero madre mía que desubicación que desubicada la gente a veces y de vez en cuando la verdad bueno chicos bienvenidos a todos que tal como estáis yo feliz de estar aquí compartiendo con nomás que estoy feliz después yo voy a hacer mil pavos mil patín mil patín nomás que estoy feliz hijo casi cualquiera aunque también os digo que el de gref no necesita lo que mil pavos lo necesita pero como tal no lo necesita este ratito este ratito que voy a estar tengo más hambre que una polla la verdad porque estamos grabando el final controlate hijo controlate cambio físico pero bueno se me va a olvidar el hambre cuando se empiece a presentar los capitanes que los a ver muchos capitanes ya estaban confirmados pero los tengo que volver me estás pegando el hambre tanto hablar de hambre me estás pegando el hambre tío me estás pegando el hambre a reconfirmar porque ha pasado tanto tiempo ya sabéis lo que ocurrió con ringcraft iba a ser a principios de septiembre pero por la complejidad y el trabajo que lleva este proyecto lo tuvimos que atrasar hasta finales de septiembre que es este momento se ha trabajado muy duro creo que va a ser la polla y bueno pues os tengo que confirmar de nuevo los capitanes porque hay capitanes que han cambiado por cierto vamos a reaccionar a una hora hora y media de esto voy haciendo cortes y reaccionamos a un vídeo a otro vídeo de TheGrep vale dos vídeos en uno esto es para vosotros hay capitanes que han cambiado yo llegué a anunciar ocho capitanes si no me equivoco hay capitanes que han cambiado y los equipos son una puta uno de los capitanes que han cambiado os va a sorprender chicos os va a sorprender solo os lo digo y el que avisa no es traidor son una barbaridad recordad que van a ser seis días seguidos de evento mañana viernes a las siete sábado que comenzaremos a las ocho y todos los demás días a las siete o sea el sábado es el único día que es a las ocho de la tarde todos los días a las siete pero el sábado a las ocho lo que he dicho yo prácticamente seguimos domingo lunes martes y el miércoles acaba el miércoles si todo sale bien conoceremos al equipo que campeona que campeona el equipo campeón de ringcraft si si ah mira pues si que hay hay emote del anillo hay emote del anillo hay emote del anillo bonito 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 muy bien muy bien me gusta me gusta vale nada me he puesto en el plano central porque lo echaba de menos llevaba un montón de tiempo sin utilizarlo y al final he estirmeado durante pues se te ve bien colega se te ve bien estos años con la cámara en medio no la cámara a un lado y lo he recuperado porque me gusta hablaros de frente me gusta deciros las cositas directamente mirándote así y echaba de menos este plano que además se ve mírame mírame con esa carita con mírame ya se ve todo bastante nice me gustaría que se viera el Goku y me gustaría que también se vieran los paneles de arriba pero en este setup es complicado estoy bastante contento con el plano así ¿os gusta chicos? ¿os gusta? está piqui está piqui 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 cuantos anillos en el chat cuantos anillos en el chat estáis un poco tensos ¿eh? estáis un poco activados en el día de hoy vale 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 a ver pongo contador tío o vamos ya directamente con lo que no vamos con lo que no vamos mirad os voy a enseñar como lo vamos a hacer bueno ahora os lo muestro bueno os voy a decir una cosa pasamos directamente con con los capitanes vamos a dejar un poco más pasito a pasito suave suavecito pasito a pasito suave suavecito como dijo Luis vale chicos en primer lugar aquí tengo el tweet en directo anunciando los capitanes y participantes de Ringkrag quedan menos de 24 horas para el mayor evento de mis huevos y es hora de que sepáis los 100 streamers tuideado me acaban de enviar un MD ¿quién es? perfecto os dejo el enlace por el chat ¿vale? tantos anillos que ponéis pegadle un retweet a ese tweet me cago en toda mi puta vida yo os lo agradeceré por siempre madre mía es que van a ser 6 días de locura 6 días de locura tío tengo muchas ganas la verdad tengo bastantes ganas y y a mí me gusta un montón competir me gusta un montón tyhardear y va a ser la polla jugar con mis amigos a la que me fijo a ver si puedo ponerlo contra otros streamers Gref ¿vas con tus amigos en Ringkrag? no el 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 que se ve detrás se ve muy oscuro pero mira el Goku este es la putísima polla chaval mirad si ganamos un torneo de Fall Guys el escuadrón y ni habíamos jugado a Fall Guys ni habíamos practicado una sola partida ¿qué te crees que va a pasar en Ringkrag? ¿que vamos a ganar? eso no lo sé pero que vamos a tryhardear tryhardear de nuevo 100% 100% 100% vale chicos ahí tenéis el tweet lo podéis retweetar vale me expliquéis vosotros por favor los jugadores los gamers que significa tryhardear por favor me lo expliquéis me dejáis un comentario tryhardear significa esto lo podéis apoyar antes de empezar con Ringkrag por cierto que no estéis suscritos suscribiros que estoy haciendo mucho esfuerzo para hacer todas estas cosas y que os molen y que disfrutéis y que le dejéis un like si queréis si no pues no lo dejéis os quería decir varias cosas la primera es que como sabéis Heretics está en la gran final de la European Masters por ser campeones de la Superliga de LOL de España nos clasificamos al torneo de Europa con los mejores de las diferentes ligas no es la LEC la LEC es otra cosa es la Liga Europea tocha pero bueno que básicamente estamos en la final hoy hemos ganado a un equipo de franceses solo quedan franceses y nosotros en la Liga no tiene sentido bueno en el torneo este en la European Masters y Heretics está en la final de la European Masters y puede ser campeón de Europa de LOL este domingo yo estoy bastante acojonado no entiendo nada ahora chicos me he jugado que se esté grabando bien entre el Jack Spectra creador de la posición de la de Carrey el Suiro el Ivo el Bruce vale creo que sí no entiendo nada vale no creo que Heretics este domingo vaya a ser campeón de Europa ¿no? todo esto a ver después de anunciar que el año que viene estaremos en la LEC y todo esto después de anunciar ayer que Heretics estará en la VCT la liga de franquicias a nivel europeo que se estrena el año que viene como la LEC pero de Valorant Heretics ha pegado un salto en un año mayor que cualquier paso que hayamos avanzado en estos 6 años de historia en resumen erecto si estoy y gracias a todos por el apoyo a ver si este domingo la creatina y los batidos de proteína y los gymbros se ponen a tope y somos campeones de Europa sería una puta locura la verdad y los partidos de Valorant del año que viene pues lucharé por darlos en el canal por hacer watch parties porque que tu equipo compita a nivel europeo en Valorant que además es un shooter y me gusta bastante sabéis que le hemos dado caña puede estar muy bonito puede estar muy bonito así que eso en cuanto a Heretics luego bajo un poco la música para esto que es un tema un poquito sensible os quería agradecer todo el cariño recibido ayer en el directo que hicimos Gemita y yo contando que ya no estábamos juntos tranquilizando un poco con la gente y explicando todo lo que había pasado creo sinceramente que lo hicimos de una forma muy madura que no se para muy sana que vosotros notasteis y es algo que vale pues ya sabéis a otro a lo que voy a reaccionar ahí lo tenéis coño que no se para tío agradezco que hayáis estado ahí la realidad es que nos llevamos ahora se para pero lo disimulamos muy bien en ese directo ¿a que sí? bueno sea como sea creo que ya era el momento de contaroslo fue espectacular el apoyo pero yo no me refiero el apoyo a nivel de que hubiera gente viendo el directo porque sabía que era un tema salseante e iba a venir muchísima gente hubo un tweet que me hizo gracia que decía Gref y Gemita en directo contando que lo han dejado al mismo tiempo que se está estrenando la isla de las tentaciones y yo dije madre mía vaya timing pero no me refiero a la gente que vino a ver el directo porque yo sabía que iba a ser un tema salseante que había 3000 personas sacando tiktoks y era una puta locura me refiero a nivel del feedback de acuerdo de que la gente pues lo entendió que las relaciones empiezan se acaban que una etapa bonita ha terminado y que nos llevamos de puta madre y Gemita y yo nos queremos mucho y nos seguiréis viendo juntos pues en eventos o a veces jugando o en cualquier otro lugar y eso me parece bien la verdad que sigáis juntos sigáis viendo saliendo en vídeo juntos y tal eso me parece bien eso fue lo que a mi más bueno pues ya vamos a pasar a los capitanes y demás vale uy he desvelado unos cuantos ahí vamos a ver el trailer primero que no me acordaba que primero iba el trailer ahí más o menos para aquí bueno pues pasamos con el trailer chicos como han dicho vale vamos a ver el trailer de Rickcraft y vamos a ver Rickcraft y vamos a ver que nos espera empieza la emoción chicos lo más importante de una competición es el equilibrio pero con 100 participantes es súper difícil ya veremos a partir de mañana si lo hemos conseguido ya veré ya veré ya veré ya veré ya os digo que andaré alerta de del torneo de la competición del campeonato andaré alerta y andaré estando alerta y informándoos de todo lo que vaya sucediendo en Rickcraft vale vale ¿dónde tengo el trailer? vale por cierto muy guapa esta foto del escuadrón pero eso yo sé que en este momento te suda la polla tú quieres ver el trailer vale a ver si está bien la fecha vale no está bien la fecha pero me la pela es el mismo trailer chicos Rickcraft mañana a las 7 trailer y empezamos let's go comienza la batalla más grande entre streamers esta voz me pone muy perro dios está un equipo preparado andando con la reina de mis 100 héroes 10 héroes ¿qué es eso? un pantano uy que animales más peligrosos 10 teams un coliseo ¿habrá PvP? bueno si ya se ve ahí si ya se ve ahí 8 días de aventuras mentira son 6 es que es el primer trailer no he encontrado el actualizado son 6 ¿vale? del 23 ahí ya lo ha explicado que eran 8 días pero no he encontrado el vídeo actualizado entonces ahora son 6 no 8 porque antes eran 8 pero como han pasado los días pues son 6 6 ¿qué es eso? 100.000 dólares en premios yes cuánto money cuánto money y cuando hay dinerito de por medio la gente compite se deja los cojones tensión tensión ¿había ahí un chaval que iba a dos espadas? espadas duales puede ser pero quién eres y un solo equipo ganador un mundo de Minecraft para conquistarlo todo nada Minecraft nice me gusta 10 capitanes comencemos pues vale ¿quién creéis que será el capitán de aquí? este de abajo ¿quién creéis? ahora lo voy a enseñar detrás de este bloque de diamante que voy a tener que picar con un pico de roca no pico de hierro pico de hierro se esconden los 10 capitanes que os aviso no hay muchos cambios de los que ya conocíais pero hay alguno que otro es necesario volver a confirmar los 10 capitanes ok a ver chicos ahora mismo estoy dentro de poner en los comentarios en los comentarios si creéis que el soccer va a estar la puedo liar y enseñar todo de golpe tengo bastante miedo ¿vale? vamos a comenzar con el primer capitán y espero que salga yo porque es el que quiero revelar porque es el que no tiene hype que yo pues es mi evento ¿no? vale se supone que tengo que borrar por aquí y aquí aviso que la caga aviso revelar el primer capitán poner porque creéis que la caga ¿os apostáis a que no salgo yo? vale no se borra nada no se borra nada no se borra nada no se borra nada se borra algo se borra algo y efectivamente es Sprint más que confirmado primer capitán confirmado en este directo grande esperen grande esperen el otro día se subió en la bici cuatro horas animal titán number one ¿qué opináis de Sprint gente? buen jugador buen streamer bueno se le ha subido un poquito la fama a la cabeza ay es millonario pero sigue diciendo que no a mi la gente así no me fío mucho Sprite confirmado primer capitán confirmado segundo déjame borrar por aquí 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 ese quien crees que es el tren es aquí arriba efectivamente tit 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 de Grefg no me lo esperaba la verdad vaya sorpresa Grefg vaya sorpresa vas a volver a ganar tu propio evento joder si puedo ya te digo yo que lo voy a ganar grande de Grefg seguimos hasta ahora no hay cambios respecto a lo que ya conocíais tercer capitán voy a poner la goma un poquito más pequeña para darle más hype me gusta popopom 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 ¿quién es chicos? ¿quién es? ¿quién es chicos? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? efectivamente es la señorita ella después de ver cristo pues bienvenida a Reincraft ya estabas confirmada pero tengo que volver a confirmarte porque en un mes han podido pasar muchísimas cosas vale como tercera capitana chicos tenemos a cristo 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 Oh no, es la Rebels Perdón Pero no decía esta que se iba de las redes sociales Vale, he aprendido He aprendido a que si borro por abajo Se ve el nombre, entonces es un poco raro Veo una borra Veo como una gorra de sneakers ¿Puede ser? ¿Quién puede ser? Efectivamente es Rebels Que viene a vendernos Una puta barrita de sneakers Perfecto, Rebels Confirmada, Rebels del multiverso de sneakers Continuamos, continuamos Que los capitanes son bastante predecibles A ver que puedo borrar por aquí A ver que puedo borrar por aquí A ver que puedo borrar por aquí, sorpréndeme Sorpréndeme ¿Alguien me podría decir quién es Solo por la nariz? Muchos aquí dijeron que el SoCas ¿Alguien me podría decir ¿Quién es solo por la nariz? ¿Lo veis? ¿Estáis en lo cierto, chicos? A ver sus labios Estáis en lo cierto Es Ampeter V7, chicos El jodido Ampeter Aquí lo tiene Ah, coño El Mariana, el Mariana, el Mariana, el Mariana, el Mariana Perdón El Mariana ¿Quién coño es Vicens, tío? Vale, ok Mariana, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a la parte de arriba ¿A quién está mirando Cristinini con esta cara? Bueno Vale, chicos A ver quién toca arriba A ver si tiene una divina Bueno, bueno Qué fácil, chicos Bueno, bueno Qué fácil Solo con ese mechón de pelo ¿Alguien podría decirme quién es? Si clico por aquí en medio Si clico por aquí Si clico por aquí Ese pelirrojo característico Esa forma Oye, porque no se oye Oye, oye Que no se oye ¿Me ha ido? No se oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la coña que ha pasado chicos Que ha pasado Oye, oye, oye Que no se oye Bueno pues Lo dejamos por aquí chicos